¡Suscríbete al canal! 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 y el bello de los hijos de los hijos, los hijos de los hijos en casa, la mujer y de los hijos, la mujer. Por eso, las mujeres eran muy grandes y están en la vida. La sociedad no nos atroció. Todos los niños de esta manera, que no nos atrociaron en esta manera. No nos atrociaron a la vida. No nos atrociaron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Yeah. En la parte de los que se han cometido, no se han cometido. Pero en el momento de que se han cometido los tirados, se han cometido los tirados de los tirados. el州 de losossex, el fratito de los Danke. Por tanto, el pueblo de los gücitos de las comunidades hacienda hizo el servicio. En eh... Seguimos los productos que ustedes otros no saben, porque ellos pueden celui que los gücitos pueden hacer. puede hacer eso. Esto no se puede hacer ningún tipo de organización en la vida, pero no se puede hacer el cambio de la vida. Así es que quizás en una persona, cualquier persona no se puede hacer algo. Es decir, si hay que hacer algo en la vida, si tienen que hacer algo en la vida, cuando tienen la vida en la vida de blanca, si tienen que hacer algo, si tienen lo que hacer algo, Hay que hacer esto, hay que hacer las cosas, las cosas que hacen, no se hagan, no se hagan. Por eso no se hagan en el Sánxcrutí. Y es que no se hagan en el Sánxcrutí. No se hagan en el Sánxcrutí. No se hagan en la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.